Buenas, soy Isabel Arzenegui de ardubit.es y voy a ser vuestro tutor en este curso básico de Arduino. Lo primero que me gustaría comentar es que ya pueden acceder a la página web de ardubit.es y ver cuál es el temario de este curso básico de Arduino. También van a poder ver cuál es la fecha de salida, es cada dos semanas, para poder ir alternándolo con otros tipos de vídeos y que no sea tan monótono. Bien, vamos a comenzar y vamos a ver qué es lo que se va a ver en esta lección. Y bueno, básicamente vamos a ver qué es Arduino y qué podemos hacer con él, cómo lo vamos a programar y cómo vamos a instalar el entorno de desarrollo necesario para poder programarlo. Vamos a ver de una forma muy breve cuáles son los diferentes tipos de Arduino y para qué podríamos utilizarlo. Y también vamos a ver cuál sería el mejor Arduino para comenzar. Vamos a daros algunos consejos para que podáis elegir la mejor placa para comenzar. Y también finalmente vamos a ver una serie de enlaces de interés que me gustaría que tuviesen visto para la próxima lección. Bien, ¿qué es Arduino? Arduino es una placa de desarrollo open source para prototipado rápido. Dicho así, no habéis enterado de nada, es normal. Básicamente una placa de desarrollo es una placa que utiliza todos los elementos necesarios para que funcione un microcontrolador. Y un microcontrolador va a ser el cerebro de nuestro proyecto. Va a ser el dispositivo que nosotros vamos a programar para que de forma automática lea una serie de datos de unos sensores y toma una serie de decisiones en unos actuadores. Los sensores pueden ser de temperatura, pueden ser de humedad, pueden ser de efecto HAL y hay muchísimos sensores de diferentes índoles para cada uno de nuestros proyectos. Por lo tanto, también van a existir otros tantos actuadores, ya sean motores, van a ser relés para poder activar o desactivar, por ejemplo, una regleta eléctrica. Y en definitiva vamos a tener muchísimas posibilidades que van a permitir que se desarrolle de forma automática este tipo de decisiones. Se dice que son open source porque tanto el hardware como el software son de fuente libre, que no gratuita. O sea, realmente, en la gran mayoría de los casos, nos lo vamos a encontrar de forma gratuita, por lo menos en Arduino. No obstante, existen otros fabricantes que lo venden. ¿Por qué? Porque no es sinónimo de gratuitidad. Las placas se tienen que vender porque es un elemento físico. No obstante, sí que están publicados tanto los esquemáticos como en la YAU para que podamos fabricarlos nosotros si tuviéramos los medios necesarios. Por lo tanto, podemos comprarlo con uno de origen asiático y no estamos comprando ningún producto ilegal. Eso es muy importante porque no quiero que la gente confunda que un Arduino clónico es un Arduino falso. No es falso, es clónico, que significa que se han basado en el diseño original para la fabricación de ese Arduino clónico. Bien, ¿qué podemos hacer con Arduino? Bueno, pues como acabo de comentar, tanto prototipos comerciales... A nivel comercial, no recomiendo que se haga un producto basado en Arduino porque, para empezar, el cliente puede sentirse muy ofendido. Y además, pues decir, oye, pues si lo ha hecho esta persona desde Arduino, lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces, yo recomiendo que se utilicen prototipos comerciales porque se desarrolla de una forma muy rápida y nos va a poder permitir seleccionar el microcontrolador más económico para la fabricación de nuestro producto final. No obstante, a nivel casero, a nivel personal, sí que es muy interesante el uso de Arduino, ya que podemos desarrollar temas de domótica casera, basada, por ejemplo, en Internet de las Cosas, donde se pueden encender unas luces o cualquier otra cosa desde nuestro teléfono móvil. También podemos hacer temas de robótica, pues por ejemplo, en el canal de Arduino.es, hay un robot bípedo que, bueno, que está hecho de cartón pluma pero que se puede hacer de diferentes materiales que permite, bueno, pues que ande, salte y de alguna forma podemos programarlo incluso para que interactúe con nosotros, ¿vale? En definitiva, el límite lo vas a poner tú. Para que os hagáis una idea, existen cohetes que se han mandado al espacio basados en microcontroladores, ¿vale? Por lo tanto, desde Arduino, si tuviéramos los medios necesarios para ello, pues podríamos mandar incluso cohetes, hacer satélites, etcétera. Aunque, por supuesto, cuanto más grande o cuanto más ambicioso es el proyecto, más difícil y más tiempo va a llevar hacerlo y, por supuesto, también más dinero. Bien, ¿cómo se va a programar Arduino? Existen dos formas, la forma gráfica y la forma por código. Dentro de la forma gráfica, existen dos variantes. Una muy básica, que es Arduino Block o Scratch, que está orientado a que los niños puedan programar Arduino como si fuera un puzzle. Y después hay herramientas comerciales, como LabVIEW, que permite controlar que Arduino controle una serie de sensores mediante una serie de cajitas al estilo de Simulink, que también sería una forma gráfica de programar Arduino. Pero creo que la mejor forma para programar Arduino es por código, porque le vamos a poder sacar todo el jugo y vamos a poder incluso utilizar todas las partes que integra ese microcontrolador. Nosotros vamos a empezar con Wearing, que es una parte muy sencilla y que no le va a poder exprimir todo el jugo, ya que no utiliza registro, que ya veremos más adelante qué es lo que es, para que os hagáis una idea. Los registros se utilizarán en el curso avanzado de Arduino, pero que tengáis en cuenta que gracias a Wearing nos vamos a evitar ese uso de registro, ya que simplifica muchísimo la programación. Por lo tanto, con Wearing vamos a hacer programas muy rápidos y muy sencillos. ¿Cómo vamos a descargar los entornos de desarrollo? ¿Dónde los vamos a descargar? Comentar primero que existen dos entornos de desarrollo oficiales, pero que están basados en el mismo. La razón es que antes eran un único grupo y se han dividido en dos. Tenéis más información en la página web de Arduino.es o en Internet, si ponéis separación de Arduino. Y vais a ver, bueno, pues que Arduino.cc, que son el equipo original, donde está Máximo Banti, y Arduino.org es donde está Giancarlo Martino, que se ha quedado con todos los derechos de Arduino, a excepción del Estados Unidos. Por lo tanto, Arduino.cc ha tomado la necesidad de tomar el nombre de Genuino fuera de los Estados Unidos. No obstante, ambas placas son originales y van a funcionar a la perfección. Yo, de todas formas, recomiendo que os descarguéis los dos entornos de desarrollo. Y para hacerlo, lo mejor es descargarse la versión .zip de estos entornos, ¿vale? Decir que, bueno, pues tanto en Arduino.cc como en Arduino.rg, os voy a la sección Download y la versión zip. Arduino.rg, pues igual, os vais a Downloads y os descarguéis la versión zip. Y cuando lo tengamos, pues simplemente tendremos que copiar a nuestro escritorio las carpetas de Arduino para que, bueno, pues tener la última versión. Decir que la versión 1.6 es siempre de Arduino.cc y la versión .1.7 siempre es de Arduino.org, para que sepáis diferenciarlos unos de otros. Bien, ¿qué tipos de Arduino hay? Existen tres tipos de Arduino. No vamos a ver todos los arduinos que hay porque al haber tantísimo y además haberse separado, cada uno ha sacado sus propias placas de Arduino, sí que podemos hacer es generar, pues, tres tipos fundamentales y explicarlo, ¿vale? Los arduinos de 8 bits son los arduinos más básicos, que son, pues, arduinos que, bueno, que tienen un procesado muy pequeño y generalmente, pues, suele ser más que suficiente para nuestros proyectos. Arduinos de 32 bits, que son basados en microcontroladores de 32 bits, ya, pues, queremos hacer reconocimiento de imágenes, tratamiento de señales, tanto de audio como de imagen, también. De tal forma que esto está pensado para un procesado mucho mayor. Y, por último, tenemos arduinos con DSP o microcontroladores. De tal forma que, por un lado, tenemos un arduino de 8 o 32 bits y, por otro lado, tenemos un DSP con un Linux instalado dentro, que va a permitir que desde Arduino podamos manejar las partes del DSP y desde el DSP podamos manejar las partes de Arduino. Esto lo convierte en una herramienta bastante potente y muy diferencial de otras placas del estilo, como podría ser Raspberry Pi o BeagleBone, ya que va a poder permitir, pues, el uso de un arduino en sí mismo, ¿vale? Bien, ¿cuál es la mejor placa para comenzar? Bueno, yo recomiendo el Arduino Uno, tanto original como clónico, ya sea un Arduino Uno, un Genuino Uno, como una placa procedente de países asiáticos, porque va a ser similar, va a ser exactamente igual, pero va a ser muy cómoda de programar y van a estar todas las chairs preparadas para usar con este Arduino. Si lo vais a comprar desde un origen asiático, es muy importante que tengáis en cuenta que no lleve este microc de aquí, que tenéis aquí, que es como una especie de arañita con muchos pies, porque va a dejar de funcionar en el mismo momento que lo YouTube Face, ¿vale? Como dato, veis que cuesta 3€ de Aliexpress, por 1,40€ más, o 1,50€ más, sale muchísimo más rentable comprarlo con este otro micro, que es el 16U2. Este micro está basado en el original, por lo tanto, va a funcionar perfectamente desde que lo conectemos hasta que deje de funcionar. Y si dejase de funcionar este micro, que es el que más vamos a utilizar, siempre vamos a poder sacarlo y poder meter uno, que cuesta 1€ también en China, y podemos tener otra vez funcionando nuestra placa. Por lo tanto, por 1,50€ más, vamos a tener muchísima más funcionalidad y además que no va a dejar de funcionar en el mismo momento en el que lo enchufemos, ¿vale? Bien, por último, dejar los enlaces de interés, les recomiendo el tutorial de 1,2,3,3.circuit.io, que realicé para este canal, y bueno, pues también que le echen un ojo. Actualmente tiene muchísimas más posibilidades que la que tenía cuando hice este tutorial, y lo que permite crear un esquema de Arduino con sus periféricos de una forma muy similar a como lo haríamos encima de una mesa, de una forma muy gráfica y la verdad es que, desde mi punto de vista, parece un entorno genial para simular Arduino, en el caso de que no tuviéramos Arduino, que estuviéramos esperando un Arduino, pero queremos seguir el curso al día, ¿no? Por así decirlo. Finalmente, bueno, pues la página oficial de arduino.cc y .rg, para que descarguéis los entornos de desarrollo y para que le vayáis echando un ojo. También la página oficial de arduino.es, donde, bueno, pues voy a tener no solamente el tema de este curso, sino también voy a tener más información acerca de las diferentes noticias que van saliendo, enlaces a mis otros vídeos, etcétera, ¿no? Bueno, el enlace a mi canal de YouTube, por si estáis viendo este vídeo desde la página web, pues también para que veáis otros vídeos que tengo, que pueden ser también de interés. De hecho, tengo un curso completo, entre comillas, de arduino, que está un poco, está bastante más avanzado que este, pero que tengo la idea de reemplazarlo por los tres cursos que se van a hacer de arduino, pero que si tienen todavía ganas de seguir aprendiendo, igual pueden seguir por esa vía mientras tanto. Y, por supuesto, pues arduino en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, para que podáis ver las noticias de arduino lo más actualizadas posible, y no está entrando constantemente en la página web de arduino.es. Bien, con eso hemos terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, por favor, denle a me gusta. Si estáis dispuestos a esperar a ver el curso básico de Ardubic, por favor, pues denle a suscribirse. Y, por último, si veis algo que esté mal, por favor comentadlo de una forma, pues, no agresiva, para poder corregirlo de las mejores formas posibles. Bien, con todo esto, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por su atención y espero poder volver a verlos en el siguiente vídeo de arduino.es.